¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! ¡La lengua! En este mundo hay una cosa muy mala ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! ¡La lengua! Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la injuria, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social No hay que volver, no hay que levantar La verdad y la moral de los hombres Ya no se puede vivir en el ambiente social Te miran pa' mí y te jalan callar ¡Súbretate! ¡La lengua! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Sí! ¡La lengua de la sociedad! ¡Tú lo ves! ¡Súbretate! ¡La lengua! ¡Súbretate! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! Suéltate, la lengua suéltate Ay, guau, guau, como pica Como pica y mortifica tu lengua Suéltate, la lengua suéltate Eres, eres una barruchera Que no quiere trabajar, dale pañal Suéltate, la lengua suéltate Si en el barco te gusta divulgar Que lo que hacen los demás Cuide su radio, ven pañal Suéltate, la lengua suéltate Y con lengua y hablador No tuve que meter en el zafagón Suéltate, la lengua suéltate Comie bien, quieto, quieto Que ya no hay lengua, llegó, llegó y acabó Suéltate, la lengua suéltate Auxilio, auxilio te pido pa'l bien Líbrame de la lengua de esa gente Suéltate, la lengua suéltate Nos vamos a ver la clave La clave Esa clave, dale, le oiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!